vengan a vernos y eso entonces ahora creo que ustedes tienen otras cosas que ver así que Francisca no sé que siguen la agenda pero simplemente quería presentarme y saludarlos y darles las gracias por estar con nosotros Muchas gracias Juan Pedro Pablo, comienza cuando tú quieras Perfecto, muchas gracias Francisca Bueno, bienvenidos a todos los periodistas a este quinto quinta clase ya con la que se cierra el noveno curso para periodistas en el mundo financiero que desde hace nueve años está realizando el S creo que es un gran aporte y que esperamos que cada año pueda tener más asistencia Bueno, les damos la más cordial bienvenida me presento yo soy Pedro Pablo Lago soy gerente de Copera Copera es una asociación gremial que reúne a cooperativas de ahorro y crédito que están fiscalizadas por la CMF quiero aprovechar de definir qué es lo que es una cooperativa yo sé que todo el mundo ha oído pero no todo el mundo sabe lo que es una cooperativa y la definición más utilizada es que es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades que son principalmente económicas sociales y culturales comunes mediante una empresa que es de propiedad conjunta y de gestión democrática quiero informarles que para efectos de llevar la asistencia se va a subir un link al chat para que ustedes puedan inscribirse con el nombre completo porque después se les va a entregar un un diploma ya para que por favor no se olviden de hacerlo y al mismo tiempo vamos a si ustedes tienen dudas súbanlas al chat y al final de de la charla de del profesor Santiago Trufa vamos a ir entregándolas para que se puedan ir respondiendo hoy día tenemos una charla que yo creo que es muy 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 interesante que se denomina crisis inmobiliaria causas y proyecciones quien dicta esta charla es el profesor Santiago Trufa él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile doctor de la Haas Business School de la Universidad de Berkeley el profesor de la Universidad de los Andes además fue profesor de la Universidad de Tulane en New Orleans y de la Universidad de Berkeley actualmente el profesor Trufa es profesor asistente del S Business School y además director de investigaciones del S y además dirige el centro inmobiliario del S por lo tanto maneja mucha data que puede ser muy importante y que yo creo que esta va a ser una charla que realmente les va a servir mucho para para manejar un área de la economía tan importante como es todo el área inmobiliaria la verdad que este el resumen del currículum del profesor Trufa está bastante resumido es un currículum muy contundente y para efectos de empezar luego la exposición lo hemos resumido en forma muy breve le damos la bienvenida entonces al profesor Santiago Trufa para que comience su clase adelante profesor gracias Pedro Pablo por tu gentil y generosa presentación voy a voy a si es que está ok con todos voy a tratar de compartir pantalla ahí ¿pueden todos ver mis slides? sí perfecto perfecto ya bueno ahí Julio preparé las slides un poco antes de mercado inmobiliario mira ¿qué es lo que quiero hacer hoy día para que tengamos una idea general voy a ya que tengo alrededor de una hora déjenme ver estoy perfecto como tengo alrededor de una hora lo que voy a tratar de hacer voy a partir hablando como de elementos generales que definen los mercados inmobiliarios en qué tenemos que pensar qué cosas tenemos que tener en la cabeza cuando pensamos sobre mercados inmobiliarios y después voy a irme de cabeza a mirar los datos más recientes sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario chileno ya entonces eso es un poquito lo que lo que lo que voy a lo que voy a tratar de hacer ya entonces ahora esta el mercado de la tierra David David Ricardo un famoso political economy de 1800 de las cosas que más pensaba y sobre las que más discutían era sobre la relación de land and labor tierra y trabajo esto la tierra y el trabajo están profundamente conectadas y han estado profundamente conectadas a través del tiempo y en distintas sociedades y esa relación fundamental es una que tenemos que de alguna forma descubrir antes de ponernos a mirar con más detalle o para que quede con claridad con más detalle cómo estas dos cosas van definiendo la evolución de los mercados de los mercados inmobiliarios ya déjenme irme un poquito antes de eso incluso y déjenme hacerle el punto ya que esta es una audiencia general y les interesa aprender sobre el mundo y dar opiniones hay un tema que ¿por qué me interesa el mercado inmobiliario? fuera que es un mercado grande que mueve mucha plata y que toda la gente necesita techo y por lo tanto es sustancial solucionarlo y solucionarlo de buena forma ¿por qué yo me interesé en estudiar estos temas? tiene mucho que ver mi interés primero tenía que ver con desarrollo económico ¿por qué hay países pobres y por qué hay países ricos? esa era como la pregunta que a mí realmente me quitaba el sueño hay un profesor de Harvard Pritchett se llama que estaba en toda la literatura de desarrollo económico hay mucha gente que hoy día hace experimentos yo entre ellos hace cositas intervenciones y van a países pobres y le dicen oye hagan esto y así y Pritchett estaba en una en una en una en una exposición en una aldea en India con un experimento que estaban haciendo un rollout y una señora le pregunta oiga y usted en su país para hacer para tener el desarrollo que tienen hoy en día hicieron todas estas cosas que nos están como invitando a hacer y la verdad es que Pritchett se quedó pensando y dijo la verdad es que no estamos corriendo estos experimentos de tratar de ver cómo eliminamos pobres y lo que quizá tenemos que entender es básicamente cuáles son los factores fundamentales que se han desarrollado en los países que hoy en día ya están en el desarrollo que los llevaron a ser países picos entonces Pritchett ideó una serie de preguntas para tratar de descubrir cuáles eran esos factores tan grandes y uno de los y tenía que ver con decir oye mira los países que hicieron esto son más ricos crecen más rápido había como un montón de elementos que uno tenía que tratar de ver si es que yo hago un poquito más de X ocurre esto en los países y hay pocas cosas que realmente cumplen con esa condición de decir oye sabes que si nosotros hacemos bien X el país se va a desarrollar más y mejor ¿ok? una de esas es la urbanización la urbanización es un camino al desarrollo económico y es un desafío gigante hoy en día recién hace tres años atrás la mitad de la población pasó el hecho de que la mitad de la población del mundo hoy en día vive en ciudades y la otra mitad vive en sectores rurales probablemente vamos a seguir moviendo cientos de millones de personas hacia la ciudad en países en desarrollo y cómo nosotros desarrollamos esas ciudades es una pregunta de primer orden para determinar en el fondo la calidad de vida de esas personas las ciudades son lugares que lo que nos preocupa del cambio climático son verdes la mejor forma de electrificar de mantener todo limpio y hacer que las personas tengan acceso a mejor salud a mejor educación a una serie de condiciones de lo que nosotros pensamos que es el buen vivir entonces esto de cómo pensamos la ciudad es un problema que no solo le atañe a los arquitectos y a los urbanistas sino que también nos tiene que preocupar a los economistas porque es un tipo de política pública que sabemos causa si lo hacemos bien causa y genera riqueza ¿qué le estoy mostrando acá? le estoy mostrando una nube de puntos es solo una correlación pero básicamente esta nube de puntos es positivo si miramos el eje X que es lo que tenemos abajo es que porcentaje de la población viven ciudades y si miramos el eje Y que es el que tenemos acá es más o menos cuánta plata por cápita ganan las personas que viven en esos países y que lo que encontramos es que los países más urbanizados son más ricos entonces lo primero ahí es la invitación a pensar en la urbanización como un elemento de desarrollo económico el segundo punto que a mí me llevó a obsesionarme con las ciudades con estos elementos tan interesantes que todos también conocemos tenía que ver con un paper ahí que escribió Nicolás Guineau y André Schleifer porque siempre estamos pensando en la riqueza de las naciones ¿verdad? ese es el famoso libro de Adam Smith ¿por qué naciones ricas y naciones pobres? pero el punto que hace Yanni Schleifer es uno bien sencillo es decir mira si nosotros miramos cuán distintas en riquezas son los distintos países esas diferencias son más pequeñas que las diferencias de riqueza que existen dentro de los mismos países por lo tanto mucho antes de entender cuáles son los factores que hacen que un país sea rico y el otro país sea pobre tenemos cosas mucho más micro que entender antes a eso que tiene que ver por qué tenemos regiones dentro de un mismo país que son profundamente ricos y regiones dentro de un mismo país que son profundamente pobres ¿ya? y por lo tanto esa heterogeneidad dentro de los países es algo profundamente interesante y que tiene mucho que ver también sin duda con cómo vivimos con la urbanización y con la densidad y con qué actividad económica ocurre en densidad tercer punto que les quiero hacer estoy tratando de interesarlos en todo esto es que esta relación y esto ha sido cierto a pesar de que hemos vivido transformaciones gigantes en términos de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos como sociedades los últimos 100 años si nosotros miramos qué porcentaje del producto interno bruto viene de la agricultura la gran parte de lo que nosotros hacíamos a principios del siglo pasado en la agricultura la verdad es que la economía fue transicionando a hacer una economía de manufactura ¿ya? ahí vino la revolución industrial y qué sé yo entonces todavía seguíamos haciendo mucha agricultura pero las industrias mueven las industrias decían los prisioneros las industrias pasaron a tener un importante una importante participación en el rol de la economía como un todo y hoy en día y hoy en día en los países desarrollados cerca de dos tercios del PIB nosotros lo podemos asociar a lo que son servicios ¿qué es lo que son servicios? los servicios son básicamente ¿qué es lo que requieren los servicios? requieren capital humano son ideas son consejos innovación son doctores son ingenieros son todas las personas que de alguna forma u otra están trabajando en el mundo en el mundo de las ideas ¿y por qué es tan importante hacer esta mención de esta transición? porque básicamente ¿dónde ocurre y dónde se producen los servicios? los servicios se producen donde se concentran los factores que los generan donde se concentra el talento donde se concentra la inteligencia y donde esos factores se conectan que son las ciudades ¿ok? las ciudades son las productoras de servicios y por lo tanto van a ser los elementos que nos van a decir dónde ocurre y dónde ocurre la creación de valor en el mundo va a estar vinculada a qué ciudades a qué lugares son capaces de atraer finalmente el mayor talento y esto y esto no es solo ojo que me pueden decir aquí como esta mirada como del economista sin corazón no es solo un tema de GDP sino que esto tiene que ver también con dónde se produce cultura dónde se produce innovación dónde se produce la cura para el cáncer dónde se produce en distintas cosas que nos importan como sociedad y por lo tanto la conexión de talentos y la conexión de ideas es fundamental y finalmente el último punto que les quería hacer respecto a esto de por qué las ciudades debiesen importarnos y debiésemos estar hablando más y no menos de ellas es que las ciudades no son ni los edificios ni los trenes ni los metros ¿ya? porque tenemos hay ciudades ¿verdad? que son preciosas pero ciudades que no tienen gente las llamamos ruinas ¿ya? a ver muéstrame para acordar hay alguien que por favor si se puede silenciar sí y a ver por favor ¿la digitaste manualmente? no, no ¿la copié? por favor necesitamos que corten un micrófono ya ahí no, yo lo corté no te preocupes entonces perdona lo que te estaba diciendo es que las ciudades no son las estructuras sino que son las personas que viven ahí las ciudades son network productivo son network creativo son gente entonces las ciudades importan mucho porque tienen la capacidad de conectar gente y ese es un poquito el gran tema que les quiero hacer y porque es tan lógica y natural la conexión entre el mercado laboral que es como la gente se conecta para poder producir con los mercados inmobiliarios que son básicamente el acceso que tiene esa gente a esos mercados productivos ¿ok? entonces eso a ver déjenme aquí mis slides déjenme un poquito más de evidencia ya me voy a ir a Chile pero esto es evidencia para Estados Unidos la gente que tanto importa no vive en cualquier lugar sino que la gente que tanto importa se distribuye de manera no homogénea se suele concentrar distintos tipos de personas en distintos tipos de lugares entonces ¿qué tenemos acá? estos son datos del censo de Estados Unidos nuevamente en el eje X tenemos mientras más a la derecha la ciudad más grande y acá tenemos nosotros en el eje Y es algo así como el logaritmo del porcentaje de la población según el nivel de preparación ¿ya? entonces la línea gris nos dice mira este es el porcentaje de personas que fueron a la universidad y tienen un bachelor's degree la línea roja son personas que con suerte o que solo terminaron la enseñanza media ¿ya? entonces ¿qué es lo que nos dice este gráfico? a medida que nos movemos hacia ciudades más grandes vamos a encontrar una mayor proporción de gente con grandes estudios y una menor proporción de personas con menores estudios ¿ya? entonces existe lo que se llama sorting las ciudades hacen que la gente se vaya ordenando de distintas maneras y esos ordenamientos para que esos ordenamientos efectivamente ocurran y esa era mi tesis de doctorado el mercado inmobiliario juega un rol clave ¿por qué? porque las ciudades grandes y son tremendamente productivas y se vuelven más caras son solo aquellas personas más productivas las que puedan pagar el acceso a esas ciudades las que pueden vivir en Nueva York las que pueden vivir en San Francisco y aquellas personas que son menos productivas que su hora hombre paga menos la verdad es que no pueden pagar vivir ahí y se tienen que ir a vivir a otros lugares y por lo tanto los mercados inmobiliarios lo que terminan haciendo es que también empiezan a generar una segmentación de si tú quieres la fauna laboral del tipo de persona que termina viviendo en las distintas ciudades y ya en Estados Unidos que esto es tan notorio eso ha generado esta si tú quieres como guerra cultural entre lo que son las costas y lo que es el centro lo que es el centro del país entonces es un fenómeno que se está dando en los países en desarrollo y desarrollados perdón y que tenemos que tener bastante ojo esta es una lámina está bonita porque tiene hartos colores ¿qué es lo que tenemos acá? esto es Manhattan esta es la isla toda la parte que no tiene nada es el Central Park muy bonito los invito a que algún día lo visiten y que lo que tengo acá es básicamente es el cuociente entre la renta promedio que se pagaba por un departamento en los 90 y los 80 y voy a hacer un ejercicio similar entre los 90 y los 70 para ver la renta promedio cuánto ganaban las personas ¿ok? y que lo que nosotros vemos que esto las personas los aumentos en salario que fueron sustantivos se tradujeron en aumentos sustantivos en lugares muy cercanos en los aumentos de la renta ¿ya? que lo que les quiero decir con esto que lo que les quiero decir con esto es que en lugares donde Manhattan es un lugar bien particular porque es una isla y tiene poco para donde más crecer ¿ya? entonces tiene una oferta inmobiliaria bastante inelástica ¿qué significa eso? que es difícil expandir la oferta inmobiliaria en esa isla porque ya se construyó y seguir metiéndoles caro y si es que mucha gente si es un lugar muy productivo y mucha gente quiere vivir ahí esa mayor productividad ese mayor salario se va a traducir en gran parte en una mayor renta es que me van a ofrecer un montón de plata para irme a trabajar a Nueva York pero voy a tener que competir con mucha gente que gana mucha plata para poder vivir ahí también gran parte de ese mayor salario se va a ir al valor de los arriendos o al valor de las propiedades ¿ya? entonces con eso ¿qué les quiero decir? ¿cuáles son? y en economía siempre tenemos dos manos una para la oferta y la otra para la demanda y aquí no es para nada distinto ¿cuáles son las dos cosas que nosotros tenemos que mirar con mucha atención cuando pensamos en qué es lo que va a mover los mercados inmobiliarios por un lado va a ser la demanda y qué es lo que mueve la demanda dos cosas el mercado laboral cuán productivos son los lugares porque cuán productivo es el lugar me va a decir cuánta plata gana la gente que vive ahí cuánta plata gana la gente que vive ahí es cuánto ellos van a poder llegar o cuánto van a estar dispuestos a pagar por vivir en esos lugares ¿ok? entonces la productividad local el mercado local básicamente determina la demanda que vamos a tener por el mercado habitacional local eso depende mucho del crecimiento del país de cuán bien le esté yendo a esa localidad y tiene mucho que ver también y me voy a meter aquí en un ratito más con factores demográficos ¿por qué? porque la demanda habitacional cuando nosotros vemos quién demanda eso son quién demanda un techo va a ser un grupo familiar en general ¿ok? y el grupo familiar puede ser una pareja de amigos una familia con un hijo con varios hijos sin hijos con gatos pero son grupos familiares y por lo tanto cómo evolucionan los grupos familiares también va a importar mucho ¿ya? y en Chile nosotros y ahí les voy a mostrar los datos lo que estamos viendo en este momento son cambios demográficos impresionantes que son los que están en gran parte detrás de la explosión que tuvimos en los precios inmobiliarios la década pasada ¿ya? lo segundo que va a importar de mucho es la oferta y lo que nos importa a nosotros saber respecto a la oferta es la capacidad que tiene la oferta de ajustar con la demanda ¿ya? si es que llegan muchas personas si es que llegan 10 personas a una ciudad y yo fácilmente puedo construir 10 casas entonces resulta que la verdad es que esto que te digo gran parte de los salarios se traduce en aumentos de precios no va a ser cierto porque la oferta siempre es capaz de ajustar el crecimiento que la demanda conlleva si es que no somos capaces de ajustar si es que tenemos restricciones a la densidad si es que tenemos una ciudad que está sobre regulada si es que el mercado inmobiliario está detenido y nos están generando nuevas unidades la verdad es que no es cierto que la oferta va a poder seguir de buena manera la demanda vamos a tener una oferta que es inelástica que le va a costar llegan 10 personas nuevas pero solo puedo construir dos casas que lo que va a pasar es que esas dos casas van a ser carísimas entonces esa capacidad de la oferta de seguir a la demanda cuán fácil sigue la demanda nos dice cuánto capitaliza la productividad local en los precios inmobiliarios y ese es un punto importante porque en Chile tenemos y todos están hablando que la permisología todos esos son elementos que afectan de una forma importante la capacidad de la oferta de ajustar la demanda que nosotros vemos entonces son dos elementos que de forma separada pero también conjuntamente los tenemos que tratar de mirar como parte de un toro ¿ya? así que con eso dicho con esa como breve introducción general voy a pasar a mirar un poquito cifras de qué es lo que está pasando con el mercado inmobiliario local ¿ok? ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado y perdona antes de eso me encantaría poder tengo la 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 quiero dar quiero quiero agradecer explícitamente a José Miguel Simian alguna de las slides que les estoy mostrando y con los datos que tengo me los compartió él así que eso quería primero que todo explícitamente dar las gracias a José Miguel bueno ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en el mercado inmobiliario local? lo que estamos viendo es una caída en la actividad como no habíamos visto mucho tiempo ya o sea los niveles de ventas que estamos teniendo hoy en día no los veíamos hace más de 20 años y eso y eso es lo que cuando decimos hoy el sector está en crisis está complicado la verdad es que la verdad es que es cierto está ahí en los datos y complica que lo que tenemos la línea naranja son el nivel de ventas a nivel a nivel nacional ya aquí abajo lo tenemos estos son los años del 2005 al 2025 o sea tenemos cerca de 20 años de data obviamente esto se corta en 2024 porque todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro pero que lo que vemos respecto a un peak prepandemia donde teníamos en el fondo esto está en miles de viviendas o sea si teníamos niveles que estaban por sobre las 80 mil viviendas transadas anuales ahora estamos por niveles en torno a los 50 mil ya y si es que nos vamos esto a nivel nacional con datos si es que vamos al Gran Santiago y miramos por ejemplo los datos de Tok Tok vamos a ver una caída también bastante similar de transacciones en torno casi en torno a los 40 mil miles de 40 mil viviendas anuales estamos hoy día casi en la mitad de lo que es eso o sea y esto es sustantivo o sea una caída en un mercado tan importante en la cantidad de transacciones la verdad es que afecta afecta de manera importante a todos a las empresas y esto en un contexto ya en el cual tenemos un déficit habitacional y eso lo sabemos unos te van a dar te van a decir pero tenemos las cifras ahí las podemos discutir pero tenemos un déficit habitacional que según a quien tú le quieras creer oscila entre las 600 mil y 700 mil viviendas o sea estamos con pocas transacciones siendo que tenemos una demanda importante no satisfecha ok entonces esto sea en un contexto no que oye sabes que no sobran las casas sino que faltan casas y se están transando pocas casas casas y departamentos ya entonces la pregunta es por qué ya y voy a tratar de darle ojalá una buena explicación para él el primer culpable el primer sospechoso ya tiene que ver con qué es lo que está pasando en los mercados financieros ya que lo que tenemos acá tenemos en este gráfico la evolución de tasas de interés ya entonces las líneas azules y rojas son los bonos los BCU y los BTU son los bonos del Banco Central y de Tesorería en UEFE o sea nos da más o menos la idea de esto es cuánto se financia el gobierno el costo de financiamiento base que nosotros vamos a ver en la economía y qué es lo que vimos nosotros del 2002 al 2020 donde el mercado inmobiliario volaba es que el costo de financiamiento tendió a bajar y llegamos a niveles récord esto prepandemia por acá donde tuvimos tasas de interés reales incluso en lugares negativos ¿en qué nos importa y por qué nosotros pensamos en las tasas de interés afectan los mercados inmobiliarios? porque son pocas las personas que pueden comprarse una vivienda en efectivo para comprar una vivienda necesitamos un crédito hipotecario que nos presten dinero y el costo de ese dinero depende del costo del dinero en la economía entonces es que nosotros vemos acá cómo evolucionan las tasas de financiamiento de los BCU podemos ver también la línea que está arriba son los promedios de los hipotecarios en UEFE y la verdad es que estas dos series se mueven bastante cercanas las unas de las otras entonces vimos una caída en los costos de financiamiento de la economía que significó una caída en los costos de financiamiento en las tasas de los créditos hipotecarios donde llegamos a tener tasas de largo plazo cercanas al 2% tasas reales cercanas al 2% lo que es lo que es impresionante o sea para Latinoamérica ningún país tiene esto pero ni cerca y que lo que pasó vino 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 el COVID y después vino la borrachera de los retiros nos pusimos a sacarle dinero al sistema financiero generamos inflación Banco Central reaccionó pero por otro lado también desfinanciamos sacamos ahorro de la economía sacamos ahorro que había en los inversionistas institucionales como son las compañías de seguros y la FP ese ahorro que se fue de la economía capitales que salieron no han vuelto y ese ahorro que había en la economía eran los que compraban y financiaban papeles a largo plazo esos papeles de largo plazo si hay una menor demanda por ellos su precio sube y cuál es la contracara de que aumente el precio de esos papeles es que las tasas de interés aumentaron aumentaron los bonos los BCU los BTU y vimos un aumento importante también en las tasas de los hipotecarios pasamos de un 2 a un 5% anual uno dice oye 3% la verdad es que si tú haces el efecto de cuánto significa eso en términos de cuánto estás pagando una tasa que compone anualmente por 30 años 3% es muchísimo dinero o sea se nos hizo mucho más caro el costo de acceso a la vivienda aumentó de manera radical es que el costo de acceso a la vivienda aumenta de manera radical lo que nosotros vamos a ver es una contracción en la demanda es la capacidad de las personas de ir y pedir un crédito y de pagar esos créditos ¿correcto? entonces un sospechoso un primer sospechoso para la caída que nosotros tenemos en los niveles de transacciones tiene que ver con una contracción importante en la demanda producto de estas restricciones financieras restricciones financieras que no vemos que se vayan ahí en el corto y mediano plazo lamentablemente que me quieren apurar ahí y decir oye ¿cuándo se va? vamos a volver a estos niveles de tasa de interés en torno al 2% esto lo veo difícil y de hecho si lo miramos con un poquito de perspectiva vamos a ver que lo común el promedio en estos últimos 20 años de tasas de interés ha estado más en torno al 4% que en torno al 2% ¿ya? por lo tanto si es que nosotros esperamos que esto se normalice probablemente se va a normalizar más por estos niveles que por los niveles que nosotros vimos previo a la pandemia y a los retiros ¿ok? ahora ¿qué implica esto? porque uno tiene que ver uno tiene que ver el lado de las personas que están comprando casas pero también tiene que ver el lado de los que están desarrollando cosas y el financiamiento de quienes están desarrollando proyectos entonces cuando uno ve cuando uno ve el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de la oferta de aquel que está del inmobiliario es que el inmobiliario ¿ya? el mercado del inmobiliario ellos están pensando en el cap rate cuando yo digo voy a desarrollar un edificio de oficina o para la venta de departamentos o lo que sea a ti te interesa mirar cuál es la rentabilidad que va a tener ese activo ¿ok? entonces y como nosotros medimos la rentabilidad del activo tiene mucho que ver con los flujos que genera ese activo sobre la cantidad que yo invierta entonces los activos inmobiliarios estaban con cap rates en torno al 8% eso significaba que yo ese activo inmobiliario me iba a generar un flujo de un 8% por ejemplo de 8% sobre los 100% que yo invertí ¿ya? y en tiempos normales si nosotros vemos cuál es el rendimiento de un instrumento libre de riesgo como un BCU a 10 años que tenemos acá abajo teníamos un BCU en torno al 3% cap rate de los activos inmobiliarios en torno al 8% veíamos un spread en torno al 5% de 500 puntos base me refiero importante ¿por qué? porque el proyecto inmobiliario tiene un riesgo mucho más alto que un activo libre de riesgo ¿ya? que es lo que nosotros fuimos viendo el cap rate que es lo que mueve el cap rate uno es la capacidad de generar flujo ¿ya? o sea los precios de los arriendos y cosas así y dos es el precio de los activos como los activos fueron aumentando de precio paulatinamente hasta el 2021 lo que nosotros fuimos viendo fue que estos cap rates de los desarrolladores inmobiliarios se fueron apretando fueron cayendo ¿ya? o sea si es que antes yo hacía que mi activo inmobiliario pudiese rentar en la comuna de Santiago por ejemplo en torno al 8% como los activos se fueron volviendo más caros antes de la pandemia eran activos que estaban rindiendo un poquito más un poquito más del 4% ¿ok? y si es que nosotros vemos la línea paralela entre el cap rate de los activos inmobiliarios o sea la rentabilidad del activo inmobiliario vis-a-vis los bonos siempre teníamos un poquito un spread un spread que nos dice cuánto más riesgoso es hacer este desarrollo vis-a-vis comprarme un bono que siempre el banco central me lo va a pagar porque imprime billetes ¿verdad? en torno al 4% ese spread se mantuvo de manera más o menos pareja en el tiempo ¿ya? que lo que vemos vimos un ajuste importante en los bonos que ya les mostré y no hemos visto un ajuste similar en los spreads de los activos de los activos inmobiliarios ¿ya? de hecho si es que miramos por ejemplo el spread que veíamos respecto a los hipotecarios con lo que están rentando los activos inmobiliarios nosotros vemos que esto se ha reducido es muy hoy en día ¿qué es lo que te puedo decir con esto? tomar el riesgo de desarrollar un activo inmobiliario hoy los premios financieros que existen para hacer eso son muy bajos y con un mercado que es tremendamente riesgoso el inmobiliario tiene súper pocos incentivos a estar actualmente desarrollando cosas en Chile ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? eso no es sostenible en el tiempo y tiene que haber un ajuste de los rendimientos de estos activos ¿por dónde va a venir esos ajustes? puede venir por dos lados puede venir por un lado por los flujos que esos activos generen o puede venir por los precios la verdad es que aquí les voy a mostrar que yo creo que hay poco espacio para que haya un ajuste en los flujos y sí debía saber mucho más espacio para un ajuste en los precios ¿ya? ¿a qué me refiero con el ajuste en los flujos? esto cuando uno ve un activo inmobiliario imagínese que tengo un edificio y que voy a arrendar eso ese edificio entonces el NOI es el Net Operating Income es cuánto cuánta plata yo genero arrendando el edificio ¿ya? sobre el costo del edificio y el Net Operating esto el Net Operating Net Operating Income depende de de cuán eficiente yo manejo el edificio pero ahí la verdad es que hay hay poco que ganar ya los edificios en general se manejan bastante bien ¿ya? y depende también de cuánto yo cobro la renta ¿ya? a cuánto yo arriendo las unidades ¿ya? que es lo que nosotros vamos a ver para departamentos en el sector oriente es que los arriendos fueron subiendo y eso lo vimos pero después ¿cuántos siguieron subiendo los arriendos a partir del 2014 más o menos? se ha mantenido relativamente plano ha sido difícil seguir subiendo seguir subiendo los ingresos que es lo que vimos después de la pandemia una caída importante que se corrigió pero la verdad es que hoy en día el Net Operating Income de estos a los precios de arriendo si ustedes quieren están planos y tienen poco para seguir subiendo ahora ustedes me dicen ¿de qué depende de qué depende el precio de los arriendos de cuánto la gente puede arrendar? y aquí voy a conectar con el principio de mi charla depende necesariamente de cuánta cuánta plata gana la gente ¿ya? y si es que tenemos un país que no crece tenemos un mercado laboral que es que cerca de un tercio de los trabajos son trabajos informales malos que pagan poco la verdad es que las personas no tienen mucho más espacio para seguir para que le suba yo le siga subiendo la renta y lo que nosotros estamos viendo las perspectivas de los mercados laborales en el corto mediano plazo no son buenas o sea perdona ministra Jasta pero la cosa no se ve bien ¿ya? entonces miremos el mercado laboral pasémonos al mercado inmobiliario esperamos que los arriendos puedan seguir subiendo la verdad es que no porque las personas no están ganando más plata están viviendo bastante están viviendo en la informalidad muchos de ellos los ingresos informales te los castigan un montón si es que yo quiero ir a acceder a un crédito hipotecario y por lo tanto por lo tanto ahí las condiciones las condiciones de las personas están están relativamente complicadas ¿ya? el segundo punto no es sólo cuánto gana la gente que ese es como un margen intensivo ¿verdad? tengo aquí 100 personas si esas personas ganan más plata pueden pagar más por el arriendo esas unas ahora es el margen intensivo el margen extensivo es que ahora en vez de 100 personas tengo 110 personas 120 personas ¿ya? aumenta el número de personas que demandan que demandan vivienda y eso fue eso fue un tema en Chile importante la década pasada yo les decía gran parte de los aumentos en precios que nosotros vimos tenían que ver con condiciones financieras que eran acomodaticas por lo tanto había un fácil acceso a la vivienda por las tasas de interés que nosotros teníamos teníamos un país que crecía a tasas razonables estábamos creciendo al 4 4 y medio ya o sea la gente era más rica el crecimiento significa que la gente se vuelve más rica puede pagar más plata y lo segundo que nos pasó que fue tremendamente importante lo segundo que pasó que fue tremendamente importante es que llegó más gente tuvimos una ola migratoria cerca de un millón y medio de personas cerca de 500 mil hogares nuevos agregamos a esa demanda por hogar llegaron extranjeros que también requerían techo y eso hizo que ya no fuéramos 100 sino que fuéramos 110 eran más personas las que demandaban hogar y finalmente no es solo que sean 100 personas sino que es como esas personas se organizan dentro de un hogar dentro de un techo y ya voy a ir para allá lo que nosotros estuvimos viendo y seguimos viendo y vamos a seguir viendo es que es un cambio demográfico impresionante eso es que la familia se ha ido achicando si la familia se achica significa que las mismas personas requieren más techos es que antes tenía 5 personas por un hogar resulta que necesitaba 20 viviendas si es que ahora tengo 2 personas por hogar voy a necesitar el doble de vivienda o 2,5 voy a necesitar el doble de vivienda entonces lo que nosotros hemos ido viendo es que el hogar se ha ido achicando eso tiene que ver con cambios de que las personas se están casando más tarde o no se están casando están teniendo menos hijos hay un montón de factores que son que son bien seculares y bien profundos que no van a cambiar y que probablemente van a seguir una tendencia que es la misma tendencia que hemos visto en los países desarrollados a tener hogares más pequeños pero esos hogares más pequeños también tuvieron un correlato en el crecimiento de la demanda por techo que nos pegó fuerte ahora yo les venía diciendo esto tiene que ajustar el retorno del activo inmobiliario para que volvamos a desarrollar activo inmobiliario tiene que ajustar respecto al nivel de tasa y el ajuste puede venir por el precio de los arriendos por los ingresos que se generen yo les dije es un mal candidato si los mercados laborales están malos y van a seguir malos ese es un mal candidato el candidato natural y lo que nosotros estamos esperando pero con cautela y ya les voy a decir por qué con cautela es una baja en los precios entonces que es lo que tenemos acá por un lado tenemos el índice de precios que publica el Banco Central de Chile acá tenemos la fiesta los precios de las viviendas son precios reales los precios de las viviendas en los últimos 20 años más que se duplicaron esto como un índice de precios si partimos en torno a los 80 terminamos en torno a los 220 tuvimos un aumento impresionante en los precios de las viviendas y fue un aumento impresionante en el sentido de que aumentaron los precios de las viviendas mucho más de lo que aumentaron los salarios no tengo ese gráfico aquí lo haría puesto pero nosotros vemos en este mismo periodo de tiempo en estos últimos 20 años que los salarios aumentaron si es verdad pero no se duplicaron entonces ¿qué significa que el precio de la vivienda crezca mucho más que lo que crecen los salarios significa que una mayor proporción de nuestros ingresos va a gasto en vivienda y si es que nosotros vemos las condiciones bajo las cuales los bancos y las cooperativas te dan crédito la verdad es que ahí están constantemente ellos evaluando el flujo lo que tú ganas vis a vis lo que tú vas a gastar si lo que yo gano está más o menos fijo y lo que yo voy a gastar está creciendo significa que mi capacidad de acceder a vivienda o al tipo de vivienda que tengo que acceder es mucho menor entonces ¿qué les quiero decir con esto? hoy en día es mucho más difícil poder comprar una vivienda ¿por qué? porque las viviendas son más caras ¿por qué? porque no ganamos más dinero ¿por qué? porque el dinero está más caro y por lo tanto cuando veíamos a este como decíamos oye ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tenemos cerca de la mitad de las transacciones que teníamos hace 5 años atrás? la verdad es que esto ha sido como una confluencia de factores casi que la tormenta perfecta ¿ya? se encareció el dinero se encarecieron las viviendas tuvimos un shock financiero gigante y eso hace que las personas efectivamente no estén siendo capaces de comprar de comprar viviendas si nos vamos acá abrimos un poco más esto esto es para datos de Estados Unidos esto son estoy ocupando aquí fuentes estos son datos de Tok Tok para la región metropolitana y vemos por departamentos en blanco en casa para entrega inmediata etcétera etcétera vamos a ver un crecimiento una tendencia similar a la que les estoy mostrando antes ¿ya? pero hay heterogeneidad ¿en qué sentido hay heterogeneidad? en que nosotros vemos que todo aquello que está para entrega inmediata por ejemplo departamentos en entrega inmediata que son las líneas celestes hemos visto un ajuste bastante importante en el último tiempo ¿ya? ¿por qué es eso? vámonos pongámonos en los pies del inmobiliario me estoy moviendo de un lado al otro de la demanda después moviendo la oferta pongámonos en los pies del inmobiliario ¿ya? yo soy un inmobiliario yo voy a construir un edificio y necesito retornar tengo que tener un retorno por ese edificio ojalá mayor que el costo financiamiento que son ya les mostré ese aspecto ¿verdad? ¿cómo lo hago yo? ¿cómo funciona ese negocio? generalmente voy a llegar tengo capital voy a poner un terreno voy a ir al banco y le voy a pedir plata al banco le voy a decir amigo présteme plata para poder construir un edificio entonces el banco va a decir ya ni un problema te voy a ir pasando la plata a medida que a medida que que el edificio se va construyendo entonces son son créditos a tres o cuatro años ¿ya? ¿y cuál es la gracia de esos créditos? es que la inmobiliaria lo que trata de hacer es que el crédito se empieza a pagar una vez que el edificio está terminado y por lo tanto las propiedades se empiezan a escriturar se empiezan a pagar ¿ya? entonces contra la venta de departamentos la inmobiliaria va pagando el crédito que cubre los costos de la construcción y finalmente ojalá que una vez que tú ya cubriste los costos la inmobiliaria tenga ingresos que les permitan tener una rentabilidad que justifique todo el esfuerzo y todo el riesgo ¿ya? ahora ¿qué es lo que pasa? pasa que hay mucha inmobiliaria que empezó a construir el edificio hace cuatro años atrás estamos todos felices resulta que llevó la hora de vender el departamento y que lo que nos estamos encontrando es que las personas no son capaces de comprarlas ¿por qué? promesaron se cayó ¿por qué? porque antes le daba el crédito hipotecario ahora no le da el crédito hipotecario antes tenía trabajo ahora no tiene trabajo antes tenía un trabajo formal ahora tiene un trabajo informal las personas ya no están calificando y la inmobiliaria está con un montón de stock que no logra vender ¿qué es lo que tiene que hacer la inmobiliaria? tiene que seguir pagándole el crédito al banco ¿con qué dinero? chuta con no sé con qué dinero la inmobiliaria que está con la entrega inmediata y que no logra vender que está vendiendo la mitad de las unidades que antes vendía la verdad es que tiene un problema financiero gigante y ese problema financiero gigante ¿cómo se soluciona? la verdad es que tengo que salir lo más rápido posible lo que te voy a hacer es un cyber de 15-20% de descuento en la unidad y que es lo que estamos viendo muchas inmobiliarias hoy día están vendiendo unidades para entrega inmediata las están vendiendo casi al costo de la unidad ¿ok? entonces por eso que nosotros vemos esta caída particularmente marcada en lo que son unidades de entrega inmediata ¿por qué? porque en este minuto esa inmobiliaria necesita ese flujo para poder pagar para poder pagar el crédito con el cual construyó el edificio ¿ya? entonces ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo un ajuste importante sabemos por qué ocurre si sabemos por qué ocurre tiene estos elementos de contracción de demanda que la verdad es que fueron bastante importantes bastante pronunciados esta es la mayor crisis inmobiliaria que hemos visto en los últimos 20 años conversaba con Pedro Pablo antes de la clase sobre la crisis inmobiliaria subprime que también tuvimos una pequeña crisis inmobiliaria aquí entre el 2008 y el 2012 nunca, nunca, nunca vimos una caída como la que vimos esto fue el subprime ¿ya? nunca nosotros vimos algo similar no, perdón nunca vimos nosotros nada similar a lo que vimos a estas caídas que hemos visto ahora ¿ya? ¿cómo sigue esto? porque esto esto es como esto es como la contingencia ¿verdad? entonces yo les estaba contando aquí que esta es como la tormenta ¿cuánto estoy de tiempo? esta es la tormenta perfecta 20 minutitos ha sido la tormenta perfecta entonces en este minuto estamos súper mal pero la pregunta natural es ¿cómo sigue esto? ¿qué es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario en los próximos 10, 15 y 20 años más? ¿ya? y para ello obviamente si es que queremos tratar aquí de jugar al brujo y decir qué es lo que va a pasar tenemos que tratar de pensar qué es lo que va a pasar con la oferta y qué es lo que va a pasar con la demanda ¿ya? la oferta acá he hablado poco lo he ido mencionando pero todos estos factores en el fondo cuando nosotros veíamos que los precios crecían y por qué crecían mucho más que los salarios porque teníamos condiciones acomodaticias teníamos inmigrantes teníamos una economía que crecía y teníamos y teníamos una oferta que crecía también mucho menos de lo que crecía la demanda ¿ya? aquí viene toda la historia de las restricciones a la construcción el hecho de que los tiempos para conseguir un permiso se extienden de que de pronto tenían un proyecto gigante aprobado que cumplía con todas las condiciones y arbitrariamente se baja todos esos que son riesgos regulatorios la verdad es que le han estado pegando crecientemente más a la avidez que tienen los distintos inversionistas y desarrolladores en hacer que entren nuevas unidades en Santiago la verdad es que Santiago ha sido la ciudad en Chile que en los últimos 20 años proporcionalmente menos metros cuadrados ha metido ha crecido en metros cuadrados vis a vis ciudades como La Serena o bueno que crecieron mucho más en el fondo las regiones crecieron mucho más rápido que Santiago y eso tiene mucho que ver con lo que estamos nosotros hablando de regulación ¿por qué les hago ese punto? porque ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? tiene que ver con qué es lo que va a pasar con la demanda y me voy a ir a los factores de demanda y a tratar de pensar en qué es lo que va a pasar con la demanda pero qué es lo que va a pasar con la oferta inmobiliaria depende mucho de la política depende mucho del ministerio de vivienda y del gobierno en general de qué es lo que nosotros de cuán fácil vamos a hacer si vamos a permitir o no densificar dónde qué es lo que vamos a hacer con el tema de los permisos vamos a hacer casi imposible construir vamos a estar vamos a estar o sea aquí hay cosas muchas veces ideológicas los incendios la culpa a los inmobiliarios pero no sé qué la culpa a los inmobiliarios la verdad es que le han cargado un montón de cosas a los inmobiliarios y los inmobiliarios es una industria que es bastante particular o sea la ministra o sea la general hablaba contra los que le gusta hablar contra los fake news su explicación la explicación que en algún minuto daba para la alza de precios decía todo esto son rentabilidades que tienen las inmobiliarias entonces sin querer decir que las inmobiliarias no tengan rentas ya les mostré las rentas que tienen las inmobiliarias es una explicación que es una mala explicación si es que nosotros miramos la estructura del mercado las inmobiliarias cuánto cuesta hacer una inmobiliaria no cuesta nada hacer una inmobiliaria las inmobiliarias son básicamente aparecen y desaparecen por proyectos muchas de ellas son pocas las inmobiliarias que tienen realmente muchos proyectos en el mundo de la economía ¿qué significa eso? es una industria donde existen súper bajos súper bajas barreras de entrada en una industria donde existen súper bajas barreras de entrada y donde existen sobre 500 inmobiliarias eso tiene todas las características de ser un mercado súper competitivo ¿ya? la industria de la construcción es súper competitiva la industria inmobiliaria es súper competitiva ¿qué les quiero decir con eso? que las rentas son lo que son los cap rates se han ido apretando y no es verdad que los precios y que los tipos están así realmente flotando en dinero y que todos los aumentos de precios se explique por las rentas que se están quedando en las empresas ¿por qué? porque esto es un mercado recontra competitivo ¿ya? entonces ese es un punto que hay que tener súper presente ¿qué es lo que va a pasar con la demanda? el shock migratorio se disipa o sea la entrada el influjo que tuvimos de población se detuvo bueno vamos a ver ahora con lo que pasó con Venezuela si es que eso se revierte esperemos que no pero es una posibilidad pero en el cortísimo plazo los últimos años lo que nosotros hemos estado viendo es que la población no esperamos que aumente sino que esperamos que empiece a disminuir ¿ya? de hecho lo que yo les mencionaba de este como colapso demográfico nos importa no solo para el tema de las pensiones sino que también es súper importante para el tema inmobiliario de hecho ¿qué es lo que nosotros vimos? es que aquí vemos en el fondo la cantidad de hogares nuevos que se iban generando este es el crecimiento de hogares por año son datos de la CACEN vimos que entre el 2000 entre el 2000 y el 2011 tuvimos cerca de 97.000 hogares un crecimiento importantísimo de hogares anual ya esto es por año cerca de 100.000 hogares nuevos por año entre el 2011 y el 2022 que es cuando vimos que los precios se duplicaron prácticamente más que se duplicaron tuvimos un crecimiento de hogares casi el doble del que habíamos tenido a la fecha ¿ya? y por lo tanto ese crecimiento en hogares que se explica por migración y se explica por disminución del tamaño del hogar ese crecimiento esa fiesta inmobiliaria que tuvimos los últimos años la verdad es que no la estamos proyectando no esperamos que ello siga ocurriendo ¿ya? estamos viendo que las tasas de natalidad están cayendo de manera importantísima y si bien es cierto ya convergimos a un hogar más pequeño esos hogares más pequeños van a volver a niveles de crecimiento similares a los que teníamos entre el 2000 y el 2011 no entre lo que tuvimos en el 2011 y el 2022 y esto probablemente bueno hasta aquí ya proyectar mucho más allá eso ya es difícil pero no es loco pensar que vamos a volver a niveles de crecimiento similares a los que tuvimos entre el 2000 y el 2010 ¿ya? eso en términos de que los hogares van a crecer más lento un crecimiento más lento del número de hogares significa una menor una menor una menor demanda ¿ya? eso respecto a proyecciones ¿qué es lo que tenemos acá? y estos son departamentos para entrega inmediata ¿qué es lo que tenemos? y por eso veíamos una caída importante en los precios de estos departamentos tenemos tenemos que tenemos una oferta gigante de departamentos que no están siendo vendidos que las inmobiliarias no la están logrando colocar y voy a terminar un poquito por donde yo creo que esto va a ajustar ¿ok? así que esto es un poquito este es el problema porque hay algunos muchas empresas en el sector financiero están financieramente complicadas tiene que ver con el tiempo para agotar stock para que se hagan una idea en promedio cuando tú tienes en el fondo termina un edificio entonces tengo departamentos que vender una manera de medir como es tu negocio financiero una manera de medir el riesgo que tienen las inmobiliarias es el tiempo que yo me demoro en promedio para agotar el stock o sea cuánto tiempo yo voy a vender todos los departamentos en general en un mercado inmobiliario sano o al menos históricamente en Chile en condiciones normales el tiempo para agotar stock de un proyecto inmobiliario promedio está en torno a los 20 meses hoy en día está por sobre los 40 meses estar por encima de los 40 meses significa que es mucho tiempo en el cual la inmobiliaria le está pagando flujos al banco está tratando de pagar el costo de la construcción con ventas que no están ocurriendo entonces por eso que las inmobiliarias están particularmente complicadas financieramente ¿por dónde viene el ajuste? porque lo que tiene la vivienda hay bienes los cuales uno puede un libro si es que el libro está caro no compro el libro y está bien no voy a poder leer el libro que tanto quería leer pero no voy a morir si es que no me compro el libro no voy a morir si no me compro el auto no me voy a morir si no me compro ese computador ¿verdad? pero sí me puedo morir si es que no si es que no compro agua sí me puedo morir si es que no tengo electricidad sí me puedo morir si es que no tengo techo ¿ya? entonces el techo es un bien de primera necesidad en el cual podemos ver las condiciones de acceso si soy dueño o no del techo esa es una cosa pero de que necesito techo necesito techo y por lo tanto así como yo puedo decir mira sabes que voy a no comprar un libro bueno hay gente que dice voy a no tener techo y eso es lo que hemos visto lamentablemente la proliferación de campamentos y qué sé yo es el correlato de esto mismo en los sectores de bajos ingresos no hay un acceso a la vivienda no hay una mayor oferta de vivienda social el gobierno prometió un crecimiento de vivienda una meta de construcción de vivienda social que no veo por dónde van a poder cumplir que implicaba cerca de 60 mil viviendas prometieron cerca de 65 mil nuevas viviendas por año en todo el periodo del gobierno para tratar de llegar a los 240 mil la verdad es que es una meta que se ve lejana y es una meta que por lo demás es que nosotros miramos a lo que se hacía en Chile hace mucho tiempo atrás en Chile nosotros fuimos durante mucho tiempo capaces de construir cerca de 90 mil 95 mil viviendas sociales anualmente o sea las metas que tiene el gobierno están por debajo de metas que ya cumplimos entonces estamos está ahí bueno hay un tema de no sé si será de capacidad pero de que no se están cumpliendo las metas como nosotros quisieramos ¿qué es lo que ha ido pasando? estos son datos de la CACEN nuevamente ¿qué porcentaje de hogares son dueños de la vivienda en la que viven? este es un poquito el dato que queremos que queremos mirar Chile esto para todos los quintiles de más bajos ingresos y de más altos ingresos los de más bajos ingresos porque tuvimos durante mucho tiempo una política de vivienda social súper 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 exitosa ¿ya? me pueden decir que la casa no les gustaba la ubicación era lejos y se ha ido pensando mucho en cómo mejorar esas viviendas ¿ya? pero el problema que nosotros teníamos en los 70 en los 80 que eran personas que vivían en condiciones que no había techo se morían de frío la verdad es que logramos ponerle techo a un montón de personas y que esas personas sean dueñas de sus casas queremos que esas casas sean mejores y ahora nos preocupamos de los barrios y un montón de otras cosas me parece increíble pero el problema que teníamos de erradicar la progresa extrema y ponerle un techo a la gente lo logramos hacer bastante bien y creo que teníamos que en el país en todo un 70% de las personas eran dueñas del lugar en el que vivían esto es muy alto si lo comparamos con otros países con Alemania incluso con Estados Unidos con países ricos y que lo que hemos visto las condiciones financieras y todo lo que les he ido contando de los aumentos de precios etcétera han ido haciendo que haya una caída paulatina de las personas que efectivamente son dueñas de su hogar y de ser un país de propietarios nos hemos ido volviendo y nos vamos a seguir volviendo esto no va a parar ¿ya? de nuevo uno nunca sabe si cosas extraordinarias ocurran pero la tendencia nos dice que lo que vamos a seguir viendo es que menos personas menor porcentaje de personas son dueñas de sus viviendas ¿qué significa eso? un país de arrendataje ¿ya? o sea hemos visto caídas importantísimas en la tasa de propiedad y esa caída ha sido aún más marcada para la región metropolitana ya ustedes se preguntarán ¿por qué para la región metropolitana? bueno para la región metropolitana hemos visto aumentos importantísimos de precios que tienen mucho que ver también con la oferta restringida de vivienda que tenemos la capacidad restringida de expandir la vivienda en la capital ¿ya? bueno este graficito está súper bueno pero era un poquito el punto que les había hecho respecto al mercado laboral y que hubo y que hubo como un hubo un un detachment ¿cómo se puede decir? hubo como un se despegaron estas dos series ¿ya? generalmente lo que nosotros lo que nosotros vemos cuando uno dice ya quiero invertir quiero por ejemplo invertir y quiero estar quiero tener una posición larga en el crecimiento de un país entonces me gustaría comprar el crecimiento brasileño me gustaría tener exposición al crecimiento peruano la mejor manera de comprar o estar expuesto al PIB per cápita de un país es por ejemplo invertir en los mercados inmobiliarios de los países ¿por qué? porque los mercados inmobiliarios donde la oferta va ajustando la demanda los aumentos en los precios tiene que ver con los aumentos en la demanda y por lo tanto son series que van de la mano y eso es un poquito lo que nosotros vimos más o menos hasta el 2012 cuando empieza este despegue ¿ya? el 2012 ¿qué es lo que vemos? vemos vemos que el PIB per cápita se estanca el crecimiento la productividad se estanca y no pasa lo mismo con las viviendas entonces tuvimos que las viviendas las viviendas explotaron la capacidad los ingresos de las personas no y hoy en día nos pega una crisis donde las casas ya están caras ¿ya? ese es el tema entonces ¿por qué somos un país arrendatario? porque hubo un ajuste en precio en los últimos 10 años que fue brutal que no fue una burbuja ojo que aquí cuando hablan de burbuja las burbujas es porque no hay factores fundamentales que estén detrás de esos crecimientos pero uno dice no que fue toda especulación la verdad es que no esto no estoy diciendo que haya sido una burbuja que no haya factores fundamentales que expliquen esto hay factores fundamentales hubo un crecimiento de mando impresionante hubieron factores financieros bastante bastante acomodaticios que permitieron esto ok pero estos años de bonanza esta fiesta se acabó se acabó y esperamos nuevamente o yo personalmente espero tener que en los próximos 10 años los precios se vuelvan a duplicar la verdad es que lo veo lo veo muy 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 difícil dado lo que les estaba mostrando de proyecciones de crecimiento demográfico y dado también el hecho de que hoy en día un problema gigante que tenemos es que estamos con una productividad estancada las proyecciones de crecimiento para este año son malas para el próximo tampoco tampoco se ve tan auspicioso y por lo tanto por lo tanto no veo que por el lado de la demanda esto vaya vaya a mejorar déjenme ahondar un poquito más porque uno dice hay factores que son súper profundos que tienen que ver con cómo decidimos vivir son decisiones familiares del núcleo y tienen mucho o sea hay elementos súper positivos no me lean mal acá el hecho de que por ejemplo la mujer hace 50 años se irá a criar hijos hoy en día está en el mercado laboral trabaja y va bien y me parece increíble pero eso también te deja mucho menos tiempo para tener hijos se castan más tarde porque priorizan sus carreras las personas los hombres y las mujeres y todo eso creo que ha significado que nosotros vemos la formación de parejas legales o sea estos son matrimonios por grupo etario entonces a los 25 años el 2017 es más o menos la última que hacen el 2022 la más reciente al 2006 es básicamente esta misma tasa decíamos mira a los 25 años qué porcentaje está casado entonces decíamos mira cerca de un 30% de la gente se casó entre los 25 y los 29 años hacia el 2006 hoy en día ese número del 30% aún menos del 10% de las personas o cerca de un 10% de las personas en ese rango etario deciden casarse ya entonces la verdad es que hemos ido viendo cambios en las preferencias de las personas por formar nucos familiares que después demandan techo y estos cambios y estos cambios probablemente esta línea que apunta para abajo que apunta para abajo siga estando bastante abajo y vamos a seguir viendo que las personas están retrasando y están haciendo lo menos simplemente el hecho de formar familias de hecho esto si es que nosotros vemos con esta misma lógica cuando uno se compra una casa cuando tiene una guagua cuando se casa hay como que las decisiones de vivienda van súper vinculadas a las decisiones de vida de la gente si es que nosotros vemos en el fondo un gráfico que dice la propiedad de vivienda por grupo de edad entonces cuando compro mi casa si nos íbamos al 92 al 2006 estas líneas que van por arriba yo digo mira a los 25 años cuál es la probabilidad que yo me compre una casa en torno al 40% a los 30 años cuál es la probabilidad más o menos que tengo hoy en día al 2017 al 2022 de comprarme una casa la verdad es que eso cayó casi al 20% y vemos una caída en el fondo vemos una caída en todos los grupos etarios mientras mayor es más probable que tú logres tener una casa pero ahí está como desplazamiento de la curva hacia adentro nos habla de factores seculares factores demográficos que cambiaron y que la verdad es que hay poco que hacer respecto a eso ¿por dónde viene el asunto? ¿por dónde viene el ajuste? ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? hoy en día si es que antes hablaban hace qué sé yo de años atrás decíamos multifamily y nadie sabía lo que era eso hoy en día cerca de la mitad de las unidades nuevas que están entrando del flujo de unidades que están entrando en la región metropolitana son unidades que están destinadas a la renta los multifamily son yo soy inmobiliaria yo puedo construir un edificio y después vendo el edificio o puedo construir un edificio y después arriendo el edificio son unidades destinadas a la renta ¿por qué? porque como la gente siempre necesita techo los arriendos se han mantenido se han mantenido y se van a mantener entonces si tenemos personas que requieren techo hay que construir esos techos y darle techo a la gente puede también ser un buen negocio si es que esas personas son capaces de pagar un arriendo por esos techos ¿qué les quiero decir con esto? hemos visto una explosión de proyectos de multifamily esto es como datos de BDO respecto a aquí les decía hace 10 años que estos casos no existían ahora vemos nosotros en Santiago la cantidad de proyectos multifamily de unidades que están destinadas a esto destinadas al arriendo y la verdad es que es un número bastante alto y probablemente siga siendo bastante alto en Estados Unidos en Europa mucho proyecto multifamily esto partió hace bastantes años atrás porque hace bastantes años atrás que ya los precios de vivienda estaban muy por sobre los salarios de las personas y por lo tanto el acceso a la vivienda era difícil en estos países ricos en Chile ahora que el acceso a la vivienda es difícil y se va a mantener difícil la verdad es que es muy probable que gran parte del flujo o que una parte importante del flujo de nuevas unidades sean unidades destinadas al arriendo entonces eso y de hecho gran parte también de la política de vivienda social y que es lo que hacemos con estas 600.000 techos que nos faltan para que nuestros conciudadanos no vivan debajo de un puente o en condiciones realmente precarias la verdad es que yo creo que hay mucho que puede hacer también el MIMBU en términos de expandir programas de vivienda social que tengan una característica de arriendo así que con eso creo Pedro Pablo que estoy casi justo en la hora estoy muy consciente de mi tiempo y feliz de voy a dejar de compartir feliz de si es que quieren si es que tienen preguntas o quieren conversar sobre algún quieren que expanda sobre algún tema encantado encantado de hacerlo muchas gracias profesor la verdad es que fue una excelente exposición muy clara muy interesante con mucha data y que creo que refleja no es cierto la situación actual del mercado inmobiliario nacional y que lamentablemente las expectativas no son muy adelantadoras eso también es como parte de y es un trato encantaría tener siempre buenas noticias pero es lo que es la realidad es la realidad no sé bueno vamos a empezar a leer las preguntas que que los periodistas han anotado en el chat pregunta Gabriela Palominos si conviene comprar ahora es mejor arrendar a ver siempre esa pregunta de que me conviene en general en general en general si es que puedes comprar es que depende hay hay inversiones inmobiliarias que son buenas e inversiones inmobiliarias que son malas entonces lo primero que hay que ser súper cuidadoso porque uno dice oye te conviene o te conviene depende pues si vas a comprar bien puede que te convenga si vas a comprar mal puede que no te convenga la inversión inmobiliaria así de una persona que quiere comprar sus lugares es bastante interesante porque primero que todo es un activo que genera flujo verdad porque se puede arrendar o yo lo pongo en arriendo y son arriendos que recibo o yo vivo ahí y son arriendos que no pago entonces es un activo que genera flujo y que en general en el tiempo tiende a subir de precio ya es un activo que gana valor no es como me compro un auto y que pierde valor rápidamente se deprecia el activo inmobiliario a veces se aprecia y de hecho si es que nosotros históricamente y con perspectiva hay un par de paper de Real Return of Everything un paper muy bueno que salió en el que hace poco tiempo calculaban que las inversiones inmobiliarias tienen un retorno promedio histórico en torno al 7% real esto es a través del tiempo a través de los países que es muy similar al retorno accionario pero con un riesgo mucho menor porque tiene esta característica de generar flujo entonces como activo de inversión en general el activo inmobiliario es un activo bastante interesante ¿ya? entonces siempre tengo esa lógica de que digo mira es que sabes elegir y saber dónde hacerlo ¿por qué es tan interesante además? porque es un activo que tú lo puedes comprar con un montón de palancas o sea si yo pongo un 10% y me pasan un 90% estoy invirtiendo con un montón de deuda y el hecho de que yo invierta con un montón de deuda hace que el retorno del capital que yo puse sea más atractivo ¿ya? y es fácil y es fácil apalancar ese activo porque como son ladrillos que el banco después puede recuperar es fácil es fácil en el fondo meterle meterle harta deuda ¿ya? entonces ahora un punto que es clave es que uno dice y la pregunta ¿por dónde viene? que es como una pregunta de timing hay dos cosas que se van moviendo no necesariamente de la mano uno tiene que ver con si hay una oportunidad en los precios y lo otro tiene que ver con las condiciones financieras para acceder hoy a comprar una vivienda respecto a los precios estábamos viendo que hay un ajuste a la baja y probablemente sigamos viendo un ajuste a la baja o esto se mantenga ojo que no queremos que las casas caigan de manera importante de precio no queremos ¿por qué no? hay dos maneras de tener crisis financieras en los países una es tener una corrida bancaria la otra es tener una corrida una crisis inmobiliaria ¿por qué? las casas ¿quiénes son los dueños de las casas? ¿o en los balances de quiénes viven las casas? en los balances de los bancos es que las casas caen de precio y yo le debo al banco 10 por una casa que vale 8 voy a dejar de pagar mis créditos y eso fue la subprime básicamente en Estados Unidos un ajuste demasiado importante en los precios de las viviendas puede generar un estrés importante sobre las entidades financieras que tenga ya repercusiones mucho más allá de lo que entonces tenemos que ser cuidadosos no podemos o sea queremos que ajuste para que la gente acceda pero por otro lado no queremos que haya un desplome de los precios de los precios inmobiliarios dicho eso en un buen momento hay un ajuste de precio probablemente queremos seguir viendo un ajuste paulatino no importante en los precios eso sería lo más sano las condiciones financieras hoy en día no son las no son las mejores que hemos tenido históricamente tenemos los costos de financiamiento les mostraba ahí están un poco por sobre el promedio en los últimos años ahora ojo que el crédito puede ser tu amigo entonces yo hoy en día puedo entrar a un crédito a 30 años con una tasa al 5% y probablemente que se llevan 5 en 8 años más y las condiciones financieras son mucho mejores puedo después refinanciar ese crédito y por lo tanto que lo que les quiero decir es que hay veces que es importante saber separar lo que tiene que ver con las condiciones del precio del activo con lo que tiene que ver con las condiciones del precio del financiamiento y que esas dos cosas pueden perfectamente no ir de la mano y yo manejar eficientemente mis créditos hipotecarios después vía refinanciamiento entonces no son en este minuto las mejores condiciones financieras si hay condiciones interesantes desde el punto de vista del precio de los activos si es que encuentras una buena oportunidad y tienes acceso a si es que el banco se califica dale si el crédito está caro después lo puedes refinanciar gracias profesor Alejandro Rondón pregunta ¿podría cambiar esa perspectiva de crecimiento la llegada de un super ciclo de los commodities? es una linda pregunta los ciclos de los commodities la verdad es que la verdad es que depende sí y no ¿ya? ¿qué te quiero decir? es que el mercado inmobiliario no es como que uno tenga el mercado inmobiliario sino que tenemos tanto el mercado inmobiliario como ciudades ¿ya? recuerda que el mercado inmobiliario es el acceso al mercado laboral local entonces el ciclo de commodities queda muchas veces albergado en los lugares donde esas riquezas que se generan por lo tanto un ciclo de commodities ha hecho que ciudades por ejemplo como Calama o Antofagasta que los mercados inmobiliarios de Calama y Antofagasta huelen de hecho ha hecho que el mercado de la Serena de Coquimbo la Serena huele porque mucha gente en la minería compró y vive en estas ciudades que están relativamente cercanas entonces puede tener efectos sobre algunos mercados laborales o sea perdona sobre algunos mercados inmobiliarios no es necesariamente cierto que va a afectar todos los mercados inmobiliarios Rodrigo Durán dice excelente presentación con data con proyección con objetividad y realismo muy buena y clara felicitaciones y María Paz Lagos pregunta dice excelente presentación la tendencia de países arrendadores y no propietarios hace tiempo se ve en Europa ¿será que simplemente nos estamos ajustando en Chile a una tendencia internacional más allá del contexto financiero actual? Sí María Paz completamente de acuerdo por eso te digo son cambios y por eso todo el rato digo como haciendo el símil con los países desarrollados estas son tendencias de cómo la gente decide vivir cuando ya pasa como cierto first hole de calidad de vida entonces ya mira accedimos a la educación cambiaron las normas las mujeres trabajan y les va bien y nos casamos más tarde y empezamos a adquirir hábitos de formación de familia y de decisiones de trabajo que se empiezan a parecer a las decisiones que toman las personas en Europa en Estados Unidos en países ya desarrollados y esas decisiones esas micro decisiones personales tienen un correlato en todos los ámbitos uno de ellos es el mercado inmobiliario entonces efectivamente estos son cambios que yo creo que son estructurales que llegaron para quedarse o sea uno nunca sabe pero esta tendencia a tener hogares más pequeños a que tengamos menos hijos a que nos casemos más tarde a tener una población que envejece ojo que no he hablado de eso o sea el hecho de que se reduzca el hogar si antes las personas vivían hasta los 70 después van a vivir hasta los 100 y los hogares de personas adultas son hogares también bastante particulares son hogares de una o dos personas hay un tipo de housing que eso requiere que es distinto a la casa grande con cinco habitaciones que se yo y son mercados son productos inmobiliarios que vemos mucho en Europa y que vemos poco todavía en Chile y probablemente vamos a empezar a ver distintos tipos de unidades distintos tipos de vivienda y formas de consumir vivienda en eso de casas para lugares para adultos mayores hay muchas tendencias en Europa que son súper interesantes y es que la vivienda está tan cara y qué sé yo lo que nosotros vemos es que la gente joven está en co-living tienen estos lugares que comparten el edificio y hay como distintas tendencias inmobiliarias que se han dado afuera y que lo más probable es que se empiecen a dar también acá en Chile ¿por qué? porque las preferencias las formas que tenemos nosotros de consumir vivienda también han ido evolucionando muchas gracias profesor no hay más preguntas ahí la Cési tiene una perdona perdona Pedro Pablo que la Cési tiene una pregunta que me parece una pregunta de primer orden y que ha estado constantemente yo creo que el gobierno tiene mucho que hacer mucho 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 que hacer y por dos lados ¿ok? por un lado todo lo que tiene que ver con política habitacional porque hay todo un segmento de la población que accede a la vivienda vía subsidio y que lo que hemos visto en los últimos años es una proliferación impresionante de campamentos o sea vivienda que nosotros no pensamos es digna cosas que ocurrían a principios de los 90 o en los 80 la estamos volviendo a ver y no queremos que eso ocurra y para eso el gobierno tiene que jugar un rol un rol un rol preponderante un poquito el que guía el carro el que guía el carro en eso entonces ponerle ponerle subirle ponerle un poquito el pie al acelerador lo que tiene que ver con cómo nosotros podemos generar más vivienda social hay un plan de gobierno ahí de no sé cuántas viviendas nuevas que yo creo que no se va a poder cumplir probablemente ese sí yo soy de la idea de que el gobierno tiene mucho así como el multifamily está creciendo probablemente el gobierno tiene mucho que hacer respecto a que a que esas personas puedan acceder a unidades en arriendo yo creo que ahí hay harto que hacer también entonces eso por el lado de la vivienda social por el lado de la vivienda en general yo decía es oferta y demanda la demanda ojalá que crezcamos y que haya empleo formal todo eso ayuda entonces es decir un país que crece eso de a poquito va saneando también estos mercados pero eso es un poquito más general respecto a la política pública específica la verdad es que todo el tema de la permisología y las restricciones que existen para generar nuevos proyectos para generar más densidad para que los tiempos de desarrollo sean más cortos la verdad es que ahí la pelota está en la cancha de la autoridad tenemos un desorden institucional impresionante respecto no hay homogeneidad respecto a los criterios de si se da un permiso o no y que una muni que la otra las capacidades de las municipalidades varían hay un desorden hay un desorden gigante que yo creo que requiere que requiere ser revisado de una manera profunda y con una perspectiva con una perspectiva estratégica ok pues yo les decía la urbanización como nosotros generamos ciudades como movemos a las personas a ambientes densos donde se genera innovación hace que los países crezcan y que las personas vean mejor si es que esa es la perspectiva que el gobierno de turno logra asumir va a entender que hay una política que hay una estrategia real de crecimiento y desarrollo en que las ciudades puedan desarrollarse de manera natural que tengamos y desarrollar bien la ciudad o sea que permitamos densidad en lugares que tienen buena conectividad cosas fáciles o sea todo lo que son las líneas de metro y lugares que están bien conectados permitir que esos lugares crezcan para arriba que haya más gente que pueda vivir ahí de buena forma si no queremos eso pero hay mucho que hacer desde el punto de vista regulatorio de bajar los costos regulatorios de homogenizar los costos regulatorios y de entender que estratégicamente la densidad permitir densidad es una manera también de permitir desarrollo y crecimiento eso disculpen a alguien me la vio un poquito muchas gracias profesor nos están pidiendo que por favor prendan las cámaras para que podamos sacar la foto de la última clase de este de este curso muy bueno de para el periodista sí yo ahí mientras se van conectando gracias pedro gracias santiago les voy a sacar la foto ahí sí pueden prender todas sus camaritas y yo le aviso cuando las saque para que ahí van ya la vamos a sacar la aviso listo ahí estamos muchas gracias gracias Gabriela bueno no hay más preguntas no sé si Francisca tú quieres decir algo como para dar cierre al último curso yo voy a tomar la palabra para primero bueno primero agradecer a Santiago la presentación estuvo súper interesante muy entretenida y nos permite darnos cuenta que en economía está todo conectado lo inmobiliario depende del empleo el empleo el crecimiento bueno está un poco esta idea de poder ir integrando conocimientos les agradezco un montón la participación a todos los que se conectaron esta vez hicimos una charla más este ciclo fue más largo que el del año pasado así que los felicito por la perseverancia y les quería avisar que les vamos a mandar una encuesta cortita para nosotros es súper importante ojalá que la pudieran contestar porque la idea nuestra es poder seguir haciendo estas estas sesiones para los periodistas creemos que es un rol súper importante que tenemos como mesa de inclusión y educación financiera y también como escuela de negocio aquí en el S y sobre todo la encuesta es que evalúen el curso pero son súper bienvenidas todas las ideas que nos puedan dar de temas que les interesaría ver de cómo diseñarlo de cómo mejorarlo así que los invito a que por favor nos puedan contestar esa encuesta y eso nomás y muchas gracias por la participación de todos en este ciclo así que esperamos verlos el próximo año en nuestro siguiente ciclo ¡Gracias! ya Fran estamos entonces yo me voy a desconectar gracias Santiago un gusto igual muchas gracias felicitaciones gracias a los dos gracias gracias que bueno que hayas estado útil que estén muy bien gracias que estén bien chau chau